Creo que es una experiencia muy gratificante, donde aprendes un montón. En mi caso, yo le he dedicado a la Segunda Mental de los Jóvenes con la Fundación Intra. Además, las formaciones son muy interesantes. Conoces a gente que también tiene el mismo gusto que tú. Y creo que es muy interesante para otra gente que se apunte para la segunda edición. De cara al año que viene, si alguna persona se quiere presentar, yo le diría que lo haga, sin duda. A mí me ha marcado, por ejemplo, muchísimo la formación. Creo que es una formación súper importante y súper interesante. Participar en Efecto Mil para mí ha sido una increíble experiencia, porque siento que he aprendido muchísimo sobre redes sociales, sobre temas que me interesan desde hace ya mucho tiempo. Es una oportunidad de poder hacer llegar mensajes a un público, bueno, como la juventud, que no siempre es fácil de poder llegar y que, bueno, que tienen el acompañamiento de toda la Fundación. Y realmente se hace muy llevadero, súper ameno. Mi experiencia en el proyecto Efecto Mil ha sido increíble, ha sido muy guay, porque hemos recibido una formación con profesionales muy top y he aprendido un montón y me ha encantado, la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.